Un gusto platicar con Philip Surman, director general de Holberton México, que se está conectando con nosotros a través de estas plataformas que podemos hacer cuestiones de entrevistas por video y demás. Él se encuentra en Francia, entonces por eso usted lo ve, si está aquí en la Ciudad de México, usted o en cualquier parte de México, en esta parte del hemisferio, pues usted lo observa que está soleado el lugar donde él está. Philip, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenos días, Juan Carlos. Buenos días a todos tus auditores. Oye, Philip, pues mira, justo creo que es importante sentar las bases para que el auditorio que no conozca que es Holberton entienda por qué es la relevancia de que ustedes están llegando a nuestro país y por qué es importante el lanzamiento de una escuela como la que ustedes manejan. Por favor, platícanos qué es Holberton, cuáles son las bases y cómo fue fundada y cuáles son precisamente estas ideas que trae nuestro país. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Efectivamente, Holberton School es una escuela de programación, es la escuela líder de programación de la Silicon Valley. Efectivamente, nosotros hemos decidido traer justamente esta escuela en México. Ya hicimos el lanzamiento oficial el 7 de julio aquí en México justamente para ofrecer a los mexicanos de adquirir todas las habilidades de programación, las habilidades para volverse desarrollador de software. Para nosotros es muy importante esta llegada de esta escuela porque al final de cuentas sabemos que México tiene una falta de talento digital bastante importante. Hoy en día casi 200 mil posiciones en México no encuentran el talento de programación y nosotros estamos aquí para sumar a este esfuerzo para ayudar justamente a que los mexicanos que están buscando una carrera o los que han perdido tal vez su trabajo por la situación del coronavirus que deciden reconvertirse, tengan una oportunidad de reconvertirse en una carrera de software engineer. La verdad es que esta carrera es interesante porque en lugar de durar tres o cuatro años como cualquier licenciatura, dura nada más un año, es un año muy intensa, entonces probablemente por la urgencia es un modo interesante porque no tienes que invertir tres años o cuatro años. En un año te puedes volver software engineer o desarrollador de software. Por otro lado es un modo totalmente disruptivo de educación porque al final de cuentas no hay profesores, es decir, que los estudiantes estudian entre ellos, estudian sobre un formato de project based, es decir, que no hay conferencias magistrales de los profesores. Hay por supuesto un acompañamiento ligero de algunos profesores, probablemente el trabajo se hace entre los estudiantes, entre los estudiantes, entre ellos mismos en su plataforma en línea porque todo el curso debido al coronavirus decidimos de lanzar 100% online. Y por otro lado, como le comentaba, está manejado sobre un trabajo en equipo, sobre trabajo en proyectos, es decir, que la gente aprende haciendo proyectos, es decir, que saliendo de este año el software engineer o el desarrollador de software que sale de Holberton School es totalmente operacional para justamente subirse y trabajar en una de las empresas aquí en México, una startup o algunos de los grandes corporales que ahorita están buscando mucho esos proyectos. perfiles. Oye, Philip, yo creo que es importante también, ¿cómo nos puedes explicar esto? Porque ustedes son una escuela disruptiva, lo que estás platicando acerca de la manera en que son sus planes de estudio, la manera en que aprenden los estudiantes. ¿Cómo es que han desarrollado todo esto? ¿Cuántos años tienen en activo? Ustedes son una empresa que viene del Silicon Valley y precisamente traen toda esta evolución en cuestiones del pensamiento, insisto, nacieron en el Silicon Valley. Entonces, eso ya de por sí nos habla de que son una escuela disruptiva. ¿Cómo es que han evolucionado sus planes de estudio? ¿Cómo es que lo han adaptado a las distintas naciones de donde están? Porque no solamente es que estén en Estados Unidos, no están solamente en México, sino están en otras partes. Y precisamente, ¿cuál ha sido esta adaptación para nuestro país? Bueno, básicamente, como lo comentabas, esta escuela se creó allá por dos software engineers que trabajaban en dos grandes empresas de Estados Unidos en 2016. Realmente, realmente no somos una escuela que tiene muchos años. Tenemos un poquito más de 1.400 egresados a la fecha de hoy. Y como lo comentabas, ya estamos haciendo una extensión geográfica muy rápida y muy intensa. Ya se abrió Uruguay, ya se abrió Colombia hace un año. Hoy abrimos México. Estamos creciendo en Estados Unidos y vamos para la zona de Europa y de Asia. Entonces, eso es el modelo de crecimiento. El modelo, efectivamente, se creó a partir de la necesidad justamente de la Silicon Valley de conseguir más rápidamente personal. Por eso que la hicimos en un año. Y también, una de las características muy importantes de esta escuela es la accesibilidad. Los fundadores que están ahí en la Silicon Valley no querían tener el tradicional blanco con la barba que hace desarrollo web. Queremos realmente democratizar el desarrollo web. Por eso que la parte de accesibilidad y de diversidad para Holberton School es muy importante. De hecho, un concepto muy interesante es el modelo de financiamiento de accesibilidad de esta escuela. Porque en algunos casos, los que tienen el dinero para pagarla antes, la pueden pagar antes. O si los que no tienen el recurso, pero tienen la capacidad intelectual y las ganas, pues lo pueden realmente recorrer este curso durante un año sin pagar nada. Y al final del programa, una vez que ya consiguen su empleo, porque nosotros también al final les ayudamos a conseguir sus empleos, el estudiante va a empezar a reembolsar sus estudios a Holberton School pagando 17% de su sueldo durante 42 meses. Eso nos permitió en Estados Unidos, en Colombia, a atraer una cantidad de una población muy diversa de tipo de género, de nivel socioeconómico. Porque al final de cuentas, para empezar en Holberton School no necesitas ningún conocimiento previo en programación. Lo único que tienes es tener las ganas de aprender, de volverte software engineer y empezar una nueva vida, o empezar tu vida profesional en un tiempo bien reducido, le recuerdo a todos que un año único nosotros nos tomamos para capacitar a la gente y volverlo 100% operacional en cualquier de las startups, de las fintech o de las empresas corporativas de México. Oye, Felipe, y precisamente esta parte, ¿cómo ha sido la tropicalización para nuestro país? ¿Cómo ha sido llevar los programas que ya tienen? ¿Cómo fue que crearon nuevos programas para la gente en México y en las necesidades que ya tienen en nuestro país? La verdad es que la atropellación es mínima, porque al final de cuentas, el lenguaje de la programación es universal. Todo está en inglés, entonces realmente nosotros mantuvimos el curso en inglés, damos esos apoyos a la gente que no todavía domina el inglés. Lo vimos en Colombia, funcionó de maravilla, estamos creciendo, creciendo a un nivel muy fuerte en Colombia. Y la verdad, considerando el tamaño de México, nosotros tenemos una gran expectativa sobre la posibilidad de capacitar y recapacitar la población mexicana, que por algunos de ellos están empezando su vida profesional, otros que van a tener que reconvertirse por los temas del coronavirus. Pero al final de cuentas, la tropicalización es mínima, nosotros realmente estamos dando el acceso a la plataforma y a la calidad pedagógica de esta plataforma a los mexicanos del mismo nivel que la gente que están estudiando en la Silicon Valley. Para darte nada más un tema, en Silicon Valley nuestros egresados entran en empresas como Tesla, Google, Facebook, y realmente son desde los mejores egresados. Así que tenemos mucha esperanza para que en México levantamos la población en tema de talento digital. Y justo esta respuesta que me estás dando se liga con la pregunta que yo les hacía en la conferencia de prensa y que creo que vale la pena que en este momento se vuelva a traer al aire. En México ya existen muchas escuelas que están dedicadas a la formación de ingenieros, que tienen programas acerca de ingenieros que se dediquen a la programación. Se tiene, nada más por mencionar algunas como el TECA, como el POLICOMO, que tienen, insisto, esta tradición en nuestro país. ¿Cuál es el papel que viene a jugar Holberton dentro de todo este ecosistema para generar alumnos que se dediquen a la ingeniería en programación? Mira, de antemano yo creo que hay un lugar para todos. En final de cuentas, hoy en día, como te comenté en introducción, faltan más de 200.000 software engineers en México. Apenas con la estructura instalada en México estamos produciendo entre 10.000 a 15.000 al año. Es decir, que hay mucho más oportunidades de traer más capacidad de capacitación. La única diferencia, efectivamente, nosotros no estamos, nosotros lo que enfocamos es el desarrollo de habilidades concretas y prácticas que permiten realmente a los estudiantes ser operativos a la salida de la escuela. Sin comparar ninguna otra carrera, yo escuché muchos CTOs o CIOs de empresas mexicanas que me comentan que aún los jóvenes saliendo de su licenciatura, les falta todavía a veces hasta seis meses o un año más de capacitación para ser operacional. Nuestro modelo, como es Project Based, es decir, que tú aprendes haciendo proyectos todos los días, tú aprendes haciendo programación. No hay, hay muy poquito teoría, hace que realmente después del año donde tú ya te graduas, te vuelves un activo totalmente operacional por la empresa. Es por eso que las empresas, por lo menos en Estados Unidos, en Canadá, en Uruguay o en Europa, les gusta tanto nuestro perfil porque es muy operacional. Oye, Felipe, y ahora, con base en el estudio que ustedes hicieron en México para tomar la decisión de llegar, realmente, ¿cuál es esto? Tú dices que hacen falta 200 mil ingenieros. ¿Cuáles son los requerimientos que tienen las empresas en nuestro país? Porque si uno piensa en el desarrollo de tecnología que existe en México, pues, y a nivel mundial, ¿no? Uno se fija precisamente en el Silicon Valley, se fija en lo que sucede en Israel, pero en México no se le ve como una empresa que sea generadora de tecnología. ¿Dónde están estos puestos que han visto ustedes y que te han señalado las empresas que son necesarios? Mira, la verdad es que México, primero, tiene un ecosistema de startup muy interesante. La verdad, con el sector e-commerce, hay muchas startups que ahorita necesitan esos perfiles. Otro punto muy importante, el ecosistema de la fintech. El ecosistema de fintech de México es uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Y también las otras empresas más tradicionales, los corporativos mexicanos grandes o internacionales instalados aquí, que se están involucrando en una transformación digital, porque hoy lo sabemos que hay una aceleración muy fuerte. Había un principio de transformación digital, pero ahorita con el COVID se está acelerando mucho más. Para lograr esta transformación digital, además de comprar tecnología, es importante tener in-house esos perfiles que permiten justamente lograr la transformación digital y mantener la competencia de las empresas mexicanas. Eso es por un lado, pero por otro lado, hay que estar bien consciente que México tiene una posición geográfica cerca de Estados Unidos muy, muy interesante para también proveer servicios de tecnología a las empresas que están en Estados Unidos. Con el nuevo T-MEC, de hecho, nosotros esperamos también con diferentes estados de la república, secretarios de estados de la república, poder impulsar la promoción de nuestros estados con Estados Unidos para ofrecer nuestras soluciones. Filipe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos acaba el tiempo del programa. Filipe Surman, director general de Holberton en México. Muchas gracias por haber.